Ojo, pero cuando estamos fuera de la escuela, nada igual hablamos paja sabroso, pero no es como que vamos a volver a vernos con la paja. Nuestro ejercicio extracurricular es estar sentados en la mesa al lado. En la otra mesa. Es tal cual eso. Como ese de dos metros hasta allá y está como que bueno. Por eso yo... Yo, la mal de la gente porque bueno, pues... ¿Qué pasa? 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 Un nuevo episodio de Escuela de Nada. ¿Hace cuánto no hace un amigo nuevo? Hace poco. Pero un amigo de verdad. De verdad. Un carajo que tú digas... Que me consigue unas pastillas para una vaina. Coño. ¿Ah? ¿Qué? Es un amigo de verdad. Que te ayuda a esconder un cadáver. Es un amigo de verdad. Un amigo que... Que tenga un recibe morado. Una persona a la que le has invertido el suficiente tiempo que está dispuesto a hacer vainas por ti que no haría casi la mayoría de las personas. Yo... Bueno, yo porque me he convertido en una persona muy ermitaña. Pero no... Me pasa que hace tres años, cuando comenzamos Escuela de Nada, me parecía más imposible que ahorita. Ahorita como que estoy más... Estás más abierto. Estoy más abierto a... Sí, a... Conocer a una gente ser pana. Sí, exacto. O sea, a dejar pasar a tu círculo de amigos a gente que te caiga bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente he caído en un huequito de que... De que... Que bolas que... Esto es demasiado cliché, demasiado estúpido. Pero como que quiero hacer más vainas. O sea, como que ya... Lo hemos hablado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero hacer más vainas y... Y tiene que ver mucho con eso. Ok. Es más difícil porque uno cuando es un viejo se pone más mañoso y... Quieres estar más en tu casa, estás un poquito más retraído. Y descifras más rápido a la gente. O sea, tú conociendo a una persona cinco minutos y ya tú sabes que... De que va. Esta persona no va a ser mi amigo, ¿sabes? Porque yo sé que no coincidimos, no tenemos los mismos códigos. Pero ahorita, no sé, estoy un poquito más abierto a eso. Y una pregunta. ¿Los amigos se hacen o los amigos pasan y ya? Porque esa es la otra. Yo creo que pasan. Los amigos, para mí, en mi opinión, los amigos pasan y ya. No, pero sí pasan, pero tiene que haber unas acciones que hacen que se queden. Porque no pasa. O sea, hay gente que pasa por tu vida y son amigos y se van. Lo que hay es que quitar el tabú o ese pensamiento raro de que... De que si una persona es amiga tuya desde hace muchos años, ya es imposible que deje de serlo. Ah, no. Es mentira. Todo lo contrario. Más bien es como... Hay gente que te acompañó en tu vida y fue una gente de mierda. Y tú no lo sabías y te cuentas y bueno, ya sabes, adiós. Yo creo que sí hay... Y creo que este es el verdadero. Hola, ¿cómo estás? Yo hice amigos hace tres años. Tú hiciste amigos hace tres años. Leo ya era viejo, pues. ¿Era viejo de él o de amistad, dices tú? Las dos. Pues viejo el coño de tu madre. Tú resultaste ser un gran amigo. Para mi vida, por ejemplo. Te lo puedo decir en tu cara. ¿Cuándo fue la última vez que salieron los dos juntos? Coño, en el viaje salíamos full juntos. En Europa estábamos por ahí juntos. Pero no vale. ¿Por qué no? Pero no vale. ¿Cuándo fue la última vez que fueron pagados? Tomase un café ahí en la Roma. Pero ya va. Espérate. Es hipócrita. Nos pasamos juntos todo el maldito día. O sea... Es raro porque... Nuestro caso es muy particular porque justamente... Compartimos mucho tiempo. Hacer cosas extracurriculares a escuela de nada es básicamente que estemos casados las 24 horas al día. Porque ya nosotros estamos juntos. Con nuestra vida seamos nosotros. La gente no sabe. ¿Qué hemos hecho nosotros así como extracurricular últimamente? Educación física. Natación. Extracurricular. Fuimos a Falls. Ah, fuimos a Falls. Pero estamos en Europa. Es que creo que no vale tanto. No cuenta, no cuenta. No, pero es que cuenta porque estamos en un viaje de trabajo. Nosotros fuimos a dos minutos. Eso es 100% extracurricular. Sí. No, fue hace mucho que la idea. Bueno, hace... Yo fui a una fiesta contigo hace poco. Es verdad. Finalmente. Pero que vuelas que... O sea, a mí no me pasa que yo últimamente... Yo, por ejemplo, estoy en mi casa un jueves y yo diga... Siento que ha pasado demasiado tiempo de eso. Cris, unas birras. Es rarísimo. Es rarísimo. Es demasiado raro. Yo siento que 100% es la naturaleza lo que nosotros hacemos. Obviamente estamos trabajando, pero estamos hablando en paja. Un buen rato. Es que ¿cómo nos ponemos al día? Si estamos todo el día al día. Mira, yo... Honestamente, piénsalo. Sí, tal cual. Nosotros estamos en un constante de breaking news. Ojo, pero cuando estamos fuera de la escuela, igual hablamos paja sabroso. Pero no es como que vamos a volver a vernos con la paja. Nuestro ejercicio extracurricular es estar sentados en la mesa al lado. En la otra mesa. Es tal cual eso. Como ese de dos metros hasta allá y está como que, bueno... Por eso yo siento... Yo, la mal de la gente, porque bueno, pues... O sea, ¿qué más vas a hacer? Que vas a llevarlo ahí y te vas a super bajar a la mierda. Claro. Pero sí pasa que... Coño, cuando estamos incluso estando de viaje, por eso les digo, hacer una gira es exactamente lo mismo estar aquí. Entonces, si yo voy a desayunar con este marico, en verdad sí es una actividad extracurricular. Porque es lo mismo. No, es que no es tan igual. Mira. Yo sé por qué. O sea, es que no... Tú estás obligado a estar en otro continente, en otro país, con alguien del equipo por trabajo. Y bueno, claramente, bajar a desayunar es parte de eso. Pero no es bajar a desayunar. O sea, tú no le dices a Daniel, tipo, vamos a desayunar aquí un sábado y tú, pues, por ahí una vaina... Pero es que de la misma razón. Juan, por eso, por eso cuando lo hago fuera, es raro. Porque es lo mismo al final. Nosotros estamos haciendo en Europa lo mismo que estamos haciendo aquí. Yo caí en ese pensamiento de que, coño, de que hay que salir un poquito más. Porque hace poco salí con gente y cuando me encuentro... A mí me da la idea salir, ¿no? Imagínense que yo estoy en mi casa y digo, es que es la mierda, va a haber gente. Pero cuando estoy ahí, la paso demasiado bien y digo, coño, lo que me hace falta es tener las tres birras sociales encima, que son las que te hacen como estar feliz con todo. O sea, tú puedes tener el peor padecimiento del mundo, pero tienes tres birras encima y vas a estar demasiado feliz y vas a estar demasiado contento y te van a dar ganas de volver a salir. Claro. Eso es lo que me ha pasado últimamente. Como que he coincidido en lugares con muchos amigos viejos que yo digo, coño, qué bueno es que yo me encierro y dejo de salir y dejo de escribir a la gente porque estoy abollado, por lo que sea. Y esto me hace sentir demasiado bien. Sí, pero es con gente que ya conoces. Ah, claro. Exacto. A eso voy. Entonces, ¿cuánta fue la última vez que hiciste eso con una persona recién conocida? No sé. Tengo mucho tiempo que no lo hago. Yo creo que yo cuando llegué, creo que este es un buen ejemplo de cosas que yo viví. Cuando yo me fui a Venezuela, yo estuve unos meses en Estados Unidos. En esos meses era... ¡Ay, qué gringo! En esos meses, esos meses que estuve ahí haciendo los papeles, creo que fueron tres o cuatro o cinco meses, no recuerdo muy bien. No, creo que fueron menos. Fueron como tres meses. Porque ya pasar tanto tiempo, te metes en un pego con el tema de la bici y vaina. Claro. O sea, hasta acá vas a acordar. Así que hasta tres meses. Ajá. No, me quedé el tiempo que me firmó la gente. Exactamente el que necesitaba. Y resulta que mientras estuve ahí, coño, yo sí estaba, no estaba en Miami, estaba a hora y media de Miami. Yo no tenía carro. Este, y la verdad, coño, fue cabrón hacer una nueva amistad. Creo que en realidad empecé a salir con una chama. Que también cuidado porque esa es una forma en la que tú puedes hacer una amiga o un amigo. Tangencialmente, ¿no? Porque quizás tú quieres salir con alguien, pero termina siendo una amistad. O sea, tú quieres conseguir todo en un mismo cuerpo. No, no, lo que voy es que tú de repente empiezas a salir con alguien. Tú le quieres un cuerpo físico para contarle tus peos, contarle tus chistes y coger. Exacto. Ahí es el nuevo. Contarle tus peos. ¿Te crees el cococo? El nuevo cococo. El nuevo cococo. Ajá. Contarle tus chistes, contarle tus peos y cogértelo. Pero no, entonces, este, lo que quiero decir es que hay herramientas que de repente la gente tiene, pero que no sabe que tiene. Entonces hay gente que echamos, por ejemplo, hombres que dicen, cuño, no sé cómo hacer nuevos amigos. Y es como que, bueno, tú tienes las bolas de escribir una jeva, ¿no? Es lo mismo. Sabes socializar. Sabes, de repente, es lo mismo, pero bueno, al final, entre panas la baila, tú sabes cómo es. El carajo confundido le escribió a un pana. Mira, yo lo soñé contigo. Y que no, no, no es lo mismo. Epa, bobo, estás perdido. No, no es lo mismo. Pero lo que voy a ver es que uno tiene ciertas herramientas y similitudes. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba bien solo allá metido en la verga esa, que estaba con mi familia, afortunadamente, pero bueno, sabemos que estamos hablando de la amistad, salía con una chama. Pero me bajas en una aplicación que se llama meetup.com. O meetup. Ah, te bajaste una aplicación para hacer panas. No, era una aplicación para actividades de grupo. Ok, es lo que acabo de decir, literal. No, porque me burla. ¿Por qué me estoy burlando? Te estoy preguntando. Pero es que no es Bumble y que es Swipe para que sea mi amigo. Primero, ¿por qué te pusiste así? Pero no pasa nada, que busquen amigos en aplicaciones. Yo solamente hice una pregunta. Yo no veo a mi reina. Aquí hubo con chupancia. No, no, no. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No, me voy a rezar. No es de tres motivos de burla. Claro. Yo no me burlé. O sea, lo que voy es, pero es que ya no les he contado cómo es. Te bajas meetup, te bajas meetup y en meetup había como que ciertas actividades. Obviamente uno es que sí, book club, que era leer, club de lectura. No fuiste para eso. No, fui para ese. A la DJ. Fui para el de fútbol. Ok. Entonces era anotarse para jugar fútbol con gente que tú no conoces. Que ya lo haces en México. Claro, pero aquí he tenido la suerte que he hecho amigos así. Yo la verdad es que muchos de nuestros amigos músicos que yo no conocía, a veces hablo con ellos y coincidimos en una fiesta. Pero la primera vez fue que el fútbol para nosotros es demasiado rechazo en ese sentido. El fútbol fue amalgamador. Claro, pero al principio no conocían. Exacto, pero en lo que digo de Estados Unidos y también está la lección de la aplicación es que yo jugué a fútbol ahí con brasileros, jugaba con argentinos, jugaba con ecuatorianos, con gringos. Y yo sé que yo no, porque yo me vine para México, pero muchos de esos empezaron una amistad de esa manera. ¿Qué hubo las que uno... Porque hay tres componentes de amistad. Está la proximidad, está el hacer planes que sean cuadrados o repentinos. Y está el tercero, que se me olvidó, que era... Book club. No, que tú encuentres en la gente que conoces y quieres hacer amistad este lugar que sea cómodo para ser tú mismo. Entonces, proximidad es eso. Es como que gente, coño, con la que compartes. De repente, porque son vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, gente con la que desarrollas una actividad, que eso es lo que hay que buscar primordialmente para ser amigo. Y el segundo es que de repente sea más como de... ¿Qué vas a hacer salir hoy de tu trabajo? Bueno, vamos a tomar unas birras, pues. Ese que no sea planeado o que no sea cuadrado. Esa espontaneidad. Esa espontaneidad. Porque a medida que pase el tiempo y después de los 30 años, no existe tanta espontaneidad. No existe. Porque estás más cómodo y porque estás ladrillado. Exactamente. Pero está bien estar ladrillado. ¿Sabes lo fascinante que es para la gente que nos está viendo que de repente salgan estas perlitas así? ¿Sabes? Como que son inesperadas. O sea, es completamente inesperado. O sea, yo jamás me imaginé que tú hacías eso, por ejemplo. Es que como... La gente jamás se imaginaría que yo pueda ser también así. No sé. O sea, es como... Es que si no, ¿cómo jugaba? O sea, tenía que buscar algo que me quedara cerca. ¿Me entiendes? Claro, por eso. Es demasiado recho. Eran más mis ganas de... Ojo, yo no me hagas esa aplicación para ser amigos. Solo sé que es un muy buen método para hacerlo. Buscar gente que se relacione contigo en vainas de... Eso lo hacen mucho los viejos. O sea, aplicaciones para conocer amigos y tener con quién hablar. O viejas que quieren jugar. Que si cartas, ¿sabes? Alino, yo lo conocí por Facebook. Ah, yo... Bueno, ahora que lo dices, yo conocí a muchos de mis amigos por una aplicación. Por Jabos Hotel. No, en Venezuela existía una red social. Una de las primeras redes sociales. La hemos mencionado aquí. La que usabas tú, la de la patria. ¿Cómo se llamaba? Odio Sucio. Se llamaba odiosucios.com. Un foro. Y era... Comenzó como un foro y después fue como una red social donde tú hacías tu perfil y todo eso. Yo... Muchos de mis amigos de la actualidad, de la universidad, salieron de ahí. Claro, porque eran lugares donde se habla de un tema en común. O sea, de hecho, tú cuadrabas para ir a un lugar que se llama El Solar del Vino, que después se convirtió en una vaina de pizzas ahí en la castellana. Antes eso era un bar que era como el centro de comando de toda la comunidad alternativa de Caracas. O sea, toda la gente que tenía bandas, toda la gente que... Los rockeros, toda la gente que buscaba drogas. O sea, todo el mundo iba para allá, que quedaba frente a Hope Heaven. Al lado del Instituto de Diseño. Y todo era una locura. Y la gente se conectaba mucho por odiosucios. Claro, porque al final un hobby o una afición es una muy buena forma de conectar con alguien, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo... Y te llamaban por tu... Por tu arroba. No, por tu... Exacto, por tu handle, por tu... Claro. ¿Qué pasó? Nickname. ¿Qué pasó, Batman Rus69? ¿Qué pasó, Chris Goku? Claro. Claro. O sea, que últimamente creo que ha salido mucho el tema, por ejemplo, lo de Blink, ¿no? Que hemos hablado de que probablemente Blink se regrese y todo ese pedo. Eso es un punto de unión para mucha gente. Y nada más eso, por ejemplo, que creo que lo hemos hablado un par de veces. Se me ha acercado gente o tengo gente en común que todos estamos pendientes de la misma noticia, por ejemplo. De que salga esa noticia. No sé si para la salida de este episodio ya salió o si es una posibilidad alguna. Pero mucha gente como que conecta contigo tras ese pedo. He hecho un par de nuevos amigos, por ejemplo, nada más con esa noticia. De personas que estamos constantemente hablando, que no hablamos nunca antes. De, mira esto que pasó. ¿Pero son nuevos amigos? Son nuevos amigos. O sea, puedo decir, por ejemplo, que Roberto Martínez, de Creativo, es un carajo muy fan de Blink. Y es una persona con la que comparto esas noticias. Y hablamos con cierta frecuencia y nunca imaginé que él podía ser mi amigo. Capaz no lo soy, pero en mi mente es como... Ah, ok, te he dicho, siempre hablamos en la misma vaina y es lindo. Él está viendo esto y está diciendo, amigo mío. Che, más raro, amigo mío. Híselo, exacto. ¿Qué es eso, che? No, no, che. El despeinado, amigo mío. El despeinado. Nada más, güey. El despeinado. Marico, pasó. Despein. El despein. Pero, por ejemplo, eso, o Isra, por ejemplo, que no lo conocía. Y tenemos urdainas en común. De hecho, tú lo decías mucho. Tipo, Marico, Isra y tú pueden ser grandes amigos porque tienen muchos urdainas en común. Y es verdad. Lo conocí ahorita en la fiesta y es verdad tal cual. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Ajá. Ahora es ver cómo evoluciona eso con los años. Ajá. Entonces, luego, si tienes proximidad, que puede ser también el compartir una afición. No es una proximidad física porque, afortunadamente, Internet hizo que ya la proximidad también sea por la cantidad de veces que hablas al día o si compartes hobbies. Hay gente que, por ejemplo... También depende de tu estatus. También, claro. O sea, si tú eres una persona soltera, tienes más posibilidades de tener amigos. Eso es una realidad. ¿Por qué? Porque tú, al final, estás... O sea, tú cuando estás casado o tienes novia, tú estás... Te inviertes mucho tiempo en estar con la persona que te gusta, que amas. Estando soltero, no. Estando soltero es como que siempre buscas un plan. ¿Qué hay por ahí? Claro. Y entonces hay más posibilidades de que tienes... De que conectes con gente que no esperabas. O sea, como que amplías las probabilidades de conocer gente. Claro que sí. Obvio que sí. Claro que sí. Tú cuando tienes novia, tú eres un carajo que te dedicas a esa relación. Claro. O sea, es lo que te digo. Es la clásica de amigos que se empatan y se pierden. O sea, es... Es lógico y es normal. Porque además es como que tú también decides... O sea, y sobre todo cuando creas un hogar o te casas o lo que sea. Es como que... ¿Qué hacías tú antes de tener novia? O sea, algo que tú digas... Esto lo hago y lo hacía yo. Yo sé... Tú no jugabas play, que si con las... Sí, claro. Y ya tú no juegas. No juegas, claro. Es normal. Eso se perdió. Es normal. Yo tenía mi grupo de jugada los domingos zombies en Call of Duty, por ejemplo. Ese era mi plancito. Y era lo más arrecho. Y en mi mente era sagrado. O sea, yo dije... Está ahí nada. Y mentira. Y yo fui por acá para... ¿Tú tienes dos televisores? ¿En dónde? ¿En tu casa hay dos televisores o hay un televisor grandote? Hay dos televisores. ¿Por qué? Pero hay veces que tú estás haciendo una actividad y... O que estás haciendo otra actividad en el televisor. Lo hace... Lo hace... No, más en su iPad, yo en mi computadora. Sí pasa. ¿Por qué? Lo entiendo. Porque hay veces que vivir en pareja... Cuando tienes un solo televisor... Que es la norma... Sí. Este... Para muchas personas... De repente pasa eso que tú tienes el PlayStation ahí... Y se te acerca la pareja... Se te sienta al lado... A ver, ¿cuándo vas a terminar? Y te ven así. Te sientes... Te ven así, mira. Tú estás jugando y de repente sientes esto así. Te sientes presionado. Coño, a mí nunca me ha pasado eso. Pero es que yo tampoco soy muy de videojuegos. Y tú le dices... ¿Qué pasó? No, estrenaron un nuevo episodio de Betty la Fea. Y tú, coño. Primero uno no existe. Dos. Exacto. Y tienes que apagar el PlayStation. No, pero en mi caso en particular... Ustedes no son de televisores en su cuarto. Yo tengo, pero lo uso para dormir. Yo sí tengo. No, yo soy... Y es que tú eres exacto. Tú eres de ver televisión en un juego, en un partido, en tu sala. En mi sala, claro. No, yo no. Yo soy más de cuarto. Pero yo tengo este pedo. Es... Si vamos a ver algo y hay un compromiso de verlo... Hay que verlo en la sala. Porque me voy a quedar dormido. Yo soy de ese cliché. Yo soy de televisión en el cuarto. De hecho, yo... O sea, todo lo veo en el cuarto. No, yo sí me tripeo. Y pido comida y vainas. Es un plan. En la sala, viendo la vaina así, es un plancillo. ¿Tú? Es un común. Ir al cine. Baja a la sala a ver tu vaina. ¿Verdad? Exacto. Es un plancillo. De hecho, te pican el tique y toda vaina. Y todo, claro. Claro, el tique. El código QR así, finges y todo. Y el piso pegostós. Claro. Eso es después de la película. El piso. La inyección de sida en el sofá. Poño, claro. Que hayan venido al mundo de sida. Ajá. Ajá. Ah, ¿pero tú qué? ¿También haces un plancito así? Sí, sí. Yo no tengo tele en el cuarto. ¿Y tú? Pero ¿no te parece... O sea, para mí, el estar acostado, a punto de dormir y poder prender, ¿sabes? La tele y ver algo, me parece demasiado cómodo. O sea, ¿tú usas doble pantalla antes de dormir? ¿Tú estás en el teléfono también? Yo uso doble pantalla antes de dormir. A ver. Es que todos mis sueños son locos. Yo he tratado de bajarle... De solo voy a la cama cuando voy a dormir. Claro. Si pongo el televisor es porque para nada como que me olía la espalda. Porque yo estaba acostado porque también, bueno, tú dices... Que por cierto, te tengo que meterme la lengua en el culo con Stranger Things y lo voy a decir de una vez. Demasiado recho. Vi la última temporada demasiado recho. Tienes que verla, de verdad. Te puede gustar. De fuera de joda. Sí, lo que pasa es que yo... A ver, a ver, ¿qué vas a decir? No, yo ahorita estoy más como enfocado en televisión premium, digamos. ¿Sí? Tiendo industry en HBO. ¿Y dónde te lo dijeron en la aplicación o en los amigos? Industry en HBO. En el huequito que es a Succession. Lo rellenan ustedes con industry en HBO. También tiene un club de libros. Ah, sí. ¿Cómo es la Aire? ¿Dónde te encontraron eso? En how.net. ¿O qué es como es? No es motivo. No es motivo. No es motivo. No es motivo de burlar. No es motivo de burlar. Industry. ¿Es una serie? Industry, sí. No, es una serie en HBO. Se parece a Full of Succession en realidad. ¿Está buena? Sí, está muy buena. Y The Rehearsal también en HBO. Por ahí vienen las dos. Este de Game of Thrones y de El Señor de los Anillos. Sí. Claro. Y Willow, la serie también. Yo no voy a ver Willow. Willow. ¿Esa? Willow. Willow. Yo en estos días vi... Fuera de Paja. Estaba en un joven bebé y había una enana así, pero enana, enana, pues clásica. Y se puso como... Se agachó así. Y yo dije, mierda, qué bola. Porque era como que... ¿Dónde va esto? No, o sea, qué loco. Porque me pareció realmente una llamativa a la naturaleza, pues, que haya gente con esta complexión. Y tenía las piernas súper corticas, pero se puso así, como que se inclinó y su torso era bien largo en comparación con las piernas. Ok. Entonces yo dije, yo nunca me había fijado que el enanismo es quizás como que un torso más grande de lo que son las piernas. O sea, no es la misma escala de la persona pequeña. Exacto, no se escala. O sea, la desproporción estás en las piernas y no en el torso. Pero yo nunca había visto eso, pues. Entonces, bueno, me llamó la atención, pues. Ok, qué bueno. Claro. No, porque la gente normal... No, mentira, qué feo, qué feo, qué feo, qué hijo de puta, es mentira. No sé, no sé. Esa es mentira. Pero bueno, yo sí creo que hay mucha gente que hay de Escuela de Nada y ha hecho amigos atrás de Escuela de Nada. Demasiado. En la fiesta hay gente que me escribió y me dijo, cojí. Sí, hay gente que ha cogido. A mí me mandan DMs a cada rato que sí. Mira, gracias por hacer la fiesta, gracias por el show. De hecho, hay gente que se conoció porque los conectados de Escuela de Nada que se han casado. Se han casado, sí, señor. Hay gente que nos está viendo que se conoció gracias a Escuela de Nada y hayan tenido un hijo, por ejemplo. Es muy probable. Las probabilidades son altísimas, obvio. En cuatro años. Qué loco eso, ¿verdad? Ah, qué loco eso. Es muy arrecho. ¿Cuál es tu favorito? Leo. Y el tuyo, Leo. Qué mal es que conecten porque... Una chama me mandó... Esto fue hace como dos años. Como un año y medio. Me mandó un que nació su bebé y que le puso Leo por mí. ¿Coño? Sí. Mierda. Mierda. Qué arrecho. Eso da miedito. Da miedo, pero está cool también. O sea, es como muy lindo, ¿sabes? ¿Leo o Leonardo? No recuerdo. Sé que me lo mandó y... Leomar. No, arroba Leo. Me sorprendió. Con el arroba y todo. Con el estilo. Leopardo. El carajito. Pero entonces, a lo que voy con eso a Escuela de Nada. No es por ser autorreferenciales. Es porque sí hay un componente súper importante de que cuando tú compartes una afición con alguien, es un buen método para conocerse. Sé, porque lo sé, que el Discord, por ejemplo, es una herramienta que funciona para mucha gente cuando es aficionada a algo. Sí. Entonces, de repente, hay gente que le gusta la Fórmula 1, por decir algo. Y está en un grupo de Fórmula 1 y empiezan hablando de Fórmula 1, no sé qué, y se desarrolla así, una amistad, ¿no? Claro. O sea, es muy válido. Hay demasiada gente que conecta en... ¿Tú eres una gran herramienta para eso, lo que tú dices? El deporte une demasiado a la gente. Une, claro. Pero así, absurdamente. Y también separa. ¿Qué jode? ¿Por? Bueno, porque la gente se apasiona de más y se arrecha. Al fanatismo, dices tú. Yo creo que más... Yo creo que el fanatismo más une que separa, ¿viste? Sí. Sí, sí puede ser. Sí, sí estoy de acuerdo. O sea, a la gente le encanta ver un partido con quien pueda pelear, por ejemplo. Exacto. O sea... Exacto. A mí me sorprende que ustedes no vean fútbol juntos, por ejemplo. A pesar de que son de equipos contrarios. ¿No te has dado cuenta que nosotros somos una ladilla de personas? Cada uno tiene televisor, en su caso. Tú como que no te has dado cuenta de eso. No, no, no. Si hay alguien que sabe que ustedes son una ladilla de personas, soy yo. Me sorprende que tú eres el Barça y el Madrid y no se juntan para esto. Y son el Barça y el Madrid, pero son amigos. ¿Pasado? Que me sorprende que tengan esa afición. Es motivo. No es motivo igual. No es motivo igual. No, porque no es lo mismo. Es un plan, pues. No, no es un plan. No, lo que pasa es que... Y creo que va más con ti. A la gente que le gusta el fútbol, le gusta solo el fútbol. Sí, vale. Solo. Eso hay nadie. Pon un grupo que, mira, además, es una perrilla en casa de Gabriel. No vale. Es una ladilla. Todo el mundo hablando ahí. No te dejan de nada. No te dejan de analizar las tácticas. Vamos un día a un partido para que se quede quieto. Sí, vale. Vamos a hacerlo. Bueno, maldito. Está bien. Pon ahí. Pon un set de Vigo Rayo Vallecano. Lo vemos de tranquilo. Que dice la pasta, ven. Bueno, eso dicen los pocos fans que soy yo de la vaina. Que no entiendo por qué no lo verían juntos. ¿Qué te pongo lo entiendo? Te defiendes. O sea, no me ha parecido. Pero bueno, más esto es sí. Sí y Nico. Nosotros hemos visto UFC juntos. Pero es Ultimate Fighting. Eso me va a parecer muchísimo. Eso sí. Una vez. Una vez. En un plancito. Pero creo que es distinto. O sea... ¿Ves gente mandándose a coñazo provocándolo con alguien? Sí, exacto. Para poder decirle, ¿qué coñazo, marico? Ya se comprobó. No, ok. ¡Curazo! Ese episodio. Ese episodio fue bueno. Hay que volver... Hay que volver a dormir a un debate de eso natural. Pero es como patear un balón, güey. ¡No jodas! ¡A lo profundo! ¿Qué te apasiona a ti? Que no entiendo qué te apasiona a ti. No te logro descifrar. La música. ¿Este, marico? Tú te llamas a ver. No, bueno. Te estoy diciendo lo que le estoy haciendo el bicho, pues. A hecho, le encanta un garaje vacío con unos DJs. ¿No lo conoces o qué? Pero no sé. Lo que pasa es que yo salgo de desayunar con el bicho en la gira. ¡Eh! Aquí hablamos, güey. ¿Qué? ¿Qué tú dices? Que te paras así y dices, marico, me encanta este pedo. Y tengo que verlo. O sea, ahí tiene que haber algo como el fútbol para nosotros. No puede ser un bicho sin... Te puedo pegar como una serie. Ok. No, no, pero eso está terrible. O sea, no. Pero como un deporte, no. O los saunas que te gustan a ti. ¿Cómo se llaman? Porque se llama boiler room y no bailar room. Porque la gente está bailando. Claro. Porque es en inglés. Es en inglés. Bailar en inglés es boby. Otro, otro. ¿Tú tienes algún tip para hacer amistades después de cierta edad? El alcohol siempre ayuda. El alcohol y las drogas son... También ayudan. ...un catalizador importante de la amistad. ¿Sabes quién tiene...? Este hecho es mega alcalde. ¿No se os fijaba? Yo he tenido amigos heavy de él en todas partes del mundo. ¿Sí? Y se quedaba en mi casa de ellos. Hace esos planes. ¿Sí o no? Tú eres burdo de amiguero. En algún sentido, ¿no? Pero por internet. Casi todo. Ajá. Fíjate eso que es loco. Y he construido amistades por internet. Y luego hay personas como... Mira. Yo te he visto. Tú eres medio alcalde del mundo. ¿Sabes qué es lindo eso? Cuando la pasas bien con alguien. Con un amigo. Y luego llegas a tu casa y te etiquetaron en una historia. Y tú como... ¿Qué coño? Si le caí bien. ¿La pasó bien conmigo? ¿Un amigo nuevo? ¿Dices tú? Ah, sí. Claro. Eso follow y después como que follow back. ¿Qué bueno es que uno realmente es menos cínico de lo que la gente cree? O sea, y esas vainas sí suman demasiado. Es demasiado recho. O sea, sentir eso. Puede sonar como una mariquera, pero es fino. Es que no es mariquera. Es fino. Es un tuit. A ver. Ay, la pas... Mira, un chistecito interno. Yo creo también que hay los... Los chistecitos internos cuando empiezan a aparecer. También hay el... Hay que voltearlo porque hay gente que dirá como que coño, pero yo no me siento bien. O sea, todo lo que ustedes están hablando, dirá alguien, no aplica para mí porque la verdad es que a mí no me provoca. A mí a veces no me provoca porque también es como que mi semana, coño, está llena de trabajo y de cosas que yo cuando llega el sábado y el domingo lo que está echado. A grado así que tú quieres estar solo en silencio, ¿sabes? Como que no quieres un pedo. Eso es normal. Es lo que me pasa a mí. Mira, esto que es interesante. Y perdón que te interrumpa para decir rápidamente esta idea. Déjame colocar acá esta idea rápidamente. Sí, sí, sí. Coloca, la coloca. Antes que se me olvide. Fíjate esto. En ese día leí de alguien que sacó la cuenta de que qué pasa si tú solo haces planes los fines de semana. ¿Qué pasa si tú solo haces planes en tus fines de semana? O sea, no tienes vida social en la semana. Ajá. Pues tu vida básicamente dura como... Un año. Sí. Entonces, como que la lección de... No la lección, pero así como que la cuenta que él sacaba era como que no dejes de hacer planes los días de semana porque si tú vives solo para el fin de semana, tú vives demasiado corto. Ok. Entonces, de repente, ¿sabes qué? Yo dije, coño, eso tiene todo el sentido del mundo. Salir un martes y decir, vamos a cenar, ¿vale? Vamos a cenar hoy. Y vas y cenas el martes. Claro. Vamos para el cine el jueves. Vamos para el cine el jueves. Yo ahí soy demasiado... Llámame el jueves. Yo ahí soy demasiado infantil, por ejemplo. Porque para mí ir a cenar es ir a tomarme algo y cuando ya como que te tomas par de birras, abres la puerta, ya eso es una salida larga. O sea, yo no... Yo no sé si... O sea, como que no tengo control, tal cual. A mí me gusta este asistio. O sea, si salgo y bebo... Es para hasta el fondo. Es para beber. Vamos a beber. Mira, cena en el restaurante así como que... Ay, la estamos pasando buenísimo. Sí, coño. ¿Qué hora es? 9.45 p.m. Vamos a darle, marica. Hora de irse. Me quiero ir. Hora de irse de una. Sí, sí, ya. Postre a las 9.45 p.m. es la hora del postre y a dormir de una. A mí ya la vida me pesa si pasan la media noche y estoy en la calle. Me lo maltrepeo ya. Y estoy ahí. ¿Por qué eres tú? Si eres cenicienta, comes la vaina. ¿Te quitas los zapatos o qué? Se me convierte la calabaza en onda corta. A mí me pasa esto. Que es que últimamente, por ejemplo, cuando me voy a girar solo... Me... Paso mucho tiempo solo, así, coño, viendo el techo y haciendo planes o lo que sea. De repente, un comediante que abre o un comediante que conozco de la ciudad o un comediante local, hago un... ¿Cómo a tomar unas birras? Porque sé que ya tengo Burdina School en común de las que puedo discutir. Como que ya identifico quién puede ser un potencial amigo. Y no una persona demasiado random, sino que... Ah, mira, coño, este hecho hace lo mismo que yo. Obviamente vamos a tener compresiones finas. Y casi siempre es real. Eso está interesante. Fíjate esto. Hay cinco categorías de amigos, ¿no? Cinco categorías de amigos. Tus amigos más cercanos. Mejores amigos, digamos. Todo, ¿no? Luego están los que son bastante amigos. Luego están no tan amigos. Los acquaintances. No, ese es el tercero. El tercero es no tan amigos. El cuarto es conocidos. Acquaintances. Cuarto. Y el quinto es extraños. Entender esas categorías hace que tú seas un mejor amigo. Porque también hay que ser estratégico cuando tú quieres ser amigo después de cierta edad. Tú no vas a tratar de buscar una amistad con alguien que de repente tú sabes que no vas a poder ver o que no va a estar en tu círculo. Claro. Hay que ser un poco más estratégico con la medida que pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, este... Bueno, la joda que te teníamos a ti y que tenías un mejor amigo en toda la ciudad. Exacto. Y pues bueno, hay veces que como a Daniel le funciona porque él viaja mucho y de repente duerme en casa de uno, contacta, no sé qué y tal. Pero si tú quieres hacer amigos nuevos, coño, la idea es que vivan cerca de ti, ¿no? Claro. Para que de repente haya más planes y puedas consolidar esa amistad. Sí. Y no es ser maquiavélico, es simplemente ser un poco más estratégico en cómo tú te relacionas con la gente. Eso me parece a mí bastante inteligente. También es interesante, leyendo yo esto, una vaina que es muy cierta. O sea, tú tienes amigos que quizás no están en esta categoría o que están en la categoría de conocidos, pero es el amigo perfecto para ir a un juego de fútbol, por ejemplo. Claro, porque tú tienes amigos para todos. Amigos para un cierto momento. Nosotros somos grandes amigos, pero de repente... Nosotros por mí hemos puesto un juego de fútbol, nosotros dos juntos, pero es como que... Te podemos invitar, pero es que... ¿Sabes? Y yo tengo de repente amigos que son conocidos, que están en la cuarta categoría, pero yo sé que comparten conmigo que les gusta el béisbol y puedo yo ir con ellos para el béisbol, ¿me entiendes? Claro. O sea, es como saber... De hecho, vivimos un plan los cuatro juntos, que lo disfrutamos, pero no necesariamente estuvimos juntos. Por ejemplo, el concierto de Falls en París, que fue como que, marico, este es un tremendo plan para ir todos. Tú no conocías Falls, la pasaste bien. A mí me encanta Falls. Y por eso quizás yo me quedé como más arribita, porque a mí no me gustan los conciertos de abajo. Exactamente, los amigos para que... A Aniel y a mí nos rebotaron por altos. Cuisine, uy, muy alto de aquí. Nos estábamos metiendo así para la olla, así para adentro, para adentro, y empezó la gente a escracharnos ahí con todo y tuvimos que echarnos para atrás. Muy altos, muy altos. Pero mira, mira los... O sea, somos el mismo grupo de amigos muy cercanos que cada quien lo oía distinto. Tú estabas como más, tipo... Bueno, es alguna experiencia nueva con estos maricos que tripeo, pero distancia. Es decir, realmente te ladillabas, pero estabas ahí y estabas tripeando. Yo soy muy fan de la banda, pero no me voy a meter en la olla para medir a la villa. Soy esa persona que se tripea en un concierto atrás de una banda como esa. Leo y Daniel dijeron, vamos para abajo con todo. Entonces, es como que en el mismo grupo, en el mismo plan, fíjate la diferencia, como que la escala de cómo te tripeas las vainas de distintas maneras. Eso pasa con los amigos en general. Por eso hablo de ser estratégico. Cuando tú eres una celebridad, yo creo que las amistades como que varían... Me pasa burda, Mérigo, me pasa burda. No, vale. Porque te dicen en el grupo ese del book club que te dicen, mira, tú no le cuelan nada. No, como que de repente es más random. Bueno, como Belinda y Jared Leto. Sí, ¿verdad? Que tú dices como que... Es como que casen juntos, que capaz se están cogiendo, lo que sea. Pero claramente se conocen de ambos. ¿Qué vuelas? Belinda pasando de... Cristian Nodal a Jared Leto. Pero Cristian Nodal ahora está con Kazoo. Yo soy Tim Nodal, para que sepan. ¿En dónde? Tim Nodal, chumacayen. Chospana. Chocarajado. Solo no la pasó bien. Yo soy como una persona que... Me acabo de cuenta que yo soy como una persona que se disfrazó... De Cristian Nodal en Halloween. Mira, si están en Chile, vayan pensando su disfraz, ¿no? ¡Claro! ¡Claro, claro! Si están en Chile, se los digo desde ahorita. Falta bastante. Vayan pensando su maldito disfraz. No es que no me... No, no, no. Tienen que disfrazar. Sí, disfrazase. Igual esa noticia de la fiesta va a salir bien con... Exacto. Con todos los detalles que ustedes van a saber para que... Pero ya saben de qué va. Hay gente que seguramente está esperando solamente eso porque ya tiene su ticket para ver a Bad Bunny, que es el mismo día del show de Escuela de Nada. Eso no lo podemos manejar nosotros porque... X. Así que, bueno, vamos a hacer esa noticia más cerca de lo que tenemos planeado. Es por allá. Espera un pequeño preview para que agarren... Pequeño preview porque está para la fecha. Igual, coño. La gente que está en Chile, agoten ese show porque ya va... Debería ir como por el 60% de entradas vendidas. Es un venue muy grande. Ya no hay centros abajo. Van a ser más de 4.000 personas viendo Escuela de Nada en Vío. Va a ser demasiado arrecho. Así que, si tienen la posibilidad, pues compren sus entradas. Semperbichos.com Sí. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Rápidamente antes de despedirnos, 5 bullet points de cómo ser amigos después de los 30. Rápidamente. Sé más receptivo. Los amigos no tienen que pensar y sentir las mismas cosas que tú. Muchas veces. En la juventud es al revés. Número 2. Supera el miedo de hablar con extraños. Los extraños muchas veces son conocidos. Los extraños muchas veces son amigos que simplemente no has conocido. Ahora, si está un extraño y te está ofreciendo caramelos para entrar en una banca, tú dices No, mi hijo, ¿qué te pasa? Yo tengo 35 años. Ofréceme una carbonara por lo menos. Número 3. O volteate al chofer y dile una foto, Cris. Claro. Número 3. Únete a clubes o a comunidades definidas. Puede ser clubes de los que hemos hablado con las aplicaciones o en Reddit o en Discord o como tú quieras. Número 4. Conoce a tus vecinos. Esta es una muy buena manera de conocer gente y de incrementar tu sentido de pertenencia en el vecindario donde vives. No estoy de acuerdo con eso. Los vecinos no... No, hay veces que sí. Hay veces que sí. Coño, yo crecí con mis vecinos. O sea, yo no puedo renegar. Porque había muchos... De carajitos es otra cosa. De adulto no. Bueno, yo creo que tú tienes unos vecinos de mierda y se ha comprobado. Sí. O a lo mejor tú eres el vecino de mierda y los demás son unos normales. Para pensar, señores. Número 5. Bájate apps para conocer personas. Es mejor... Pero invierte tu energía y tiempo en llevar esas relaciones al mundo offline. Eso es importante también. Claro, que todo tu pedo no sea... Ojo, pero también está bien. Hay gente que se tripea a su pedo. Suena online y ya. Solo que creo que en este caso, en esta persona que escribió este artículo, este que se lo podemos compartir después, está muy orientado también a que quizás después de los 30, estamos más acostumbrados a relaciones un poco más personales. Creo que la conclusión de todo este pedo de gente de nuestra edad cínica y con un pedo y toda una mariquera es que salgamos más en general. Creo que es lo que estamos como que cada vez más... Nos estamos dando cuenta que si salimos más, tripeamos más. Es lo que tú dices. Sí. Hacer más planes espontáneos. Salir entre semanas. De repente un desayunito. Tú y yo. Bueno, que ya lo hacemos full, pues. También hay amigos de amigos. Eso también es súper importante. Si tienes de repente un amigo... A mí me pasaba mucho en Argentina. Yo en Argentina emigré con mi pareja nada más desde el momento. Y de repente un amigo me invitó a su casa donde él vivía, en San Telmo. Y llegué y había otra gente. Y pues uno empezaba ahí como a conocerse. Esa es otra manera. Pues creo que de verdad depende mucho de lo abierto que tú estés a conocer gente nueva. No siempre hace un palo. Pero hay que estar, pues, dispuesto. Hay que estar activo. Hay que ser buena onda. Hay que tripiarse la vaina. ¿Sabes? Recuerden que tenemos EDN Clips. Suscríbanse por allá. Nuestro canal de contenido alterno. Clips. Ya hablamos de Semperbichos. Y suscríbete a Patreon donde salió la semana pasada. ¿Hoy qué día es? Hoy es miércoles. Sí, salió. El viernes pasado salió el episodio con la sirena. El episodio que grabamos en vivo en Miami. Estuvo muy cool, la verdad. Así que nada, si quieres verlo, suscríbete por 5 dólares. Que además de tener acceso a ese episodio, vas a tener acceso a 400 episodios más. Y una locura. Screenshot, examen oral. Correcto. Todas las vainas. Lado B de cada EDN Friends. Que por cierto, mañana hay un nuevo episodio de EDN Friends. Está bueno. Un episodio bastante educativo. No decimos nada todavía, no revelamos. Listo, listo, listo. Está bueno. Está bueno. Y otra, una vez más. Si estás en Patreon, vamos a, de repente en estos días vamos a poner un postito o algo para que dejen sugerencias de a quien quieren ver el New EDN Friends. Y así nosotros podemos ir buscando a alguien que se repita que jode y traten de pensar fuera de la caja porque él y ella también andaban en ese plan, ¿no? Que por cierto, ¿qué iba a decir? No se olvidó. Algo de EDN Friends, algo de Patreon, algo de... Ah, ya me acordé que en el link de la descripción de este episodio está para que te suscribas al newsletter porque vamos a hacer unas noticias por allá un poco exclusivas de ese formato. Así que es gratis. Simplemente te suscribes y listo. Y te llega tu emailcito. Bye. Chao. I'm going back to my school today. I'm going back to my school today.